¿Quién tiene esa cadita tan bonita? ¿Quién tiene esa cadita tan bonita? ¿Quién tiene esa cadita tan bonita? Oliver, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿A caminar? Juntos, juntos, juntos Oigan a los pajaritos Vente, córrele Tenemos la lengua de fuera Dengua, lengua Good morning, príncipesas chulas y preciosas No, good morning Es la mancha, la mancha me la estoy escondiendo Es día, miércoles ya, mis corazones Y la verdad ya es tarde No es good morning, es good afternoon Ya son como la una y media más o menos Pero me puse a hacer algunos videos Estoy haciendo algunos videos Para el otro canal Y ya se viene un tormentón Y yo quería ir por tantito sushi Que amanecí, sueñé con sushi Entonces cuando uno sueña Pues traes la baba allá afuera Y quiero ir por tantito Aquí en HIV Lo hacen muy, muy rico O voy a lo mejor a Kroger A lo mejor voy a Kroger Porque también se me antoja de ahí Mi hermano lo compra ahí, amigas Y oh my god Súper chulo Súper yummy Y pues en esos videos que estoy haciendo Les voy a mostrar este vestido Que está tan cómodo Tan bonito Es como de princesas Por eso me puse esta diademita Que siento que le va muy bien Pero, espérenme Pero también siento que se vería bonita Con esta otra Y me puse, amigas O más bien me dejé Ya mis perritos Y me dejé los aretitos Que ella me dio Oh my god Están divinos Y siento que con esta También luce mucho Por los colorcitos Oh Pero déjenme poner Donde están las perlitas Digo, los diamantitos Miren Oh la la También se ve Súper, súper bonita Oh Ah Con esta otra Oh my god Con esta también se ve bonita Pero siento que con esta Ya se ve más rebeldón Y con esas así Como que más tierna Como que más No sé Ah Recuerden Estos accesorios Los vende Una de nosotras Una que está luchando Para salir adelante O más bien dos Dos personitas Que Que Pues hacen su lucha Y eso es bien bonito Y si ustedes hacen su lucha También déjenme aquí Lo que venden Y vamos a apoyarnos Entre nosotras Bueno Ya me callo Déjenme ir a apurar Les vine a decir Good morning Ya acabé con dos videos Nada más que me falta Medirme toda la ropa Que es lo más complicado Pero así Las quiero mucho Mucho Me siento bendecida De tenerlas en mi vida ¿Por qué lo dije? Porque me salió del corazón Y pues hay que decir las cosas Cuando lo sale del corazón ¿Qué no? ¿Qué no? Ok Las quiero Bye Me tomé dos Cafés Y quería otro Pero no Mejor ahorita que vaya A HB O a Kroger Voy a ir por Por mi Starbucks Por mis Me traje estas Vamos a ver cuál es la que más me convence Y vean qué relajo tengo aquí Cierren los ojos Es toda la ropa que tengo que usar Y Acá tengo más Y ahí está mi brasier Pues qué Ustedes también usan Amigas Están todas chuecas Pero ahí las puse Oh my god Me tomó tres horas Hacer todo esto Y acabé con la lengua De fuera Me estuve tomando Mi agüita de Jamaica Porque todavía Me están dando Dolores O molestias Los riñones Y pues Voy a ir por mi comida Ya Ahorita iba a recoger Pero no Mejor recogemos Ya que coma Me relajo un poquito Y después Nos ponemos a hacer ejercicio Y Pues sí amigas Porque La batería la traigo Baja Bien Baja Y ya va a llover Entonces Antes de que llueva De boleto Pimpol Así que Nada más voy a meter Las luces Y ahorita nos vemos Oh Oh Espérenme No Con ustedes no es el purrún Es en Instagram Que querían saber El nombre del bilep Del labial Pero a ustedes Ya se los mostré Es el 05 Por si no dije el nombre Miren amigas Ah Puse este post En En Facebook Ya ven que les traen Memorias Y miren Lo que Lo que me trajo Y Todavía es bien doloroso Para mí Miren 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 Es ver Cuando estamos En la rienda Miren 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 Y les voy a ser Súper honesta Yo no sé Cuando va a dejar De De dolerme Por completo Claro que ya es El dolor No es menos Pero si puedes vivir Ya No es como al principio Pero Hagan en cuenta Que cuando yo veo Todos esos recuerdos Mi corazón Me duele Me duele mucho Y quisiera Tengo esa necesidad Tengo esa necesidad De abrazarla fuerte Fuerte Y Todas las personas Que amamos A esos seres Hermosos Sabemos Lo que Lo que es Extrañarlos Amigas Es horrible Y Mi Mi linda Estefanía Amigas Perdió A su perrito De 14 Años Y yo sé Que Como ella Y como todos Los que Los amamos Les digo Sabemos Que Pues ahorita Ella está En duelo Está muy 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 triste Imagínense 14 años Y Pues sí Es 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 algo Que yo no puedo Explicar Pero bueno Ya casi Ya casi Que Me Me volví loca Ahorita nos vemos Pues se me cebó La ida Yo no voy Vean Ya va a llover Y luego a mis perritos Les da miedo Quedarse solitos Y vean Como Ya está Y están los tronidotes No Mejor no Oyeron No 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 Cabezón ¿Me oyeron? No No Mejor nos quedamos En la casa Ah La ranita Digo Vente Vente a la casa No Mejor Hijo mío Mejor no Me voy a hacer Un sándwich De tuna Yeah ¿Qué haces comer? Chita ¿Qué haces comer? A ver Ya no me gusta Usa Ya así mejor Miren Lo que me queda de aguas Y no tengo Nada 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 Una Pero ¿Qué tal cerveza? Y Dr. Pepper Ahí sí que No necesito Que si me hubiera ido Cinco minutos antes No hombre Me hubiera dado Una arrepentidota Vean amiga No No se oye bien Y no se ve Espérenme Miren Me da miedo Los truenos Ok Vamos a prepararnos Mi tuna Mejor Con la novedad Que no sé Si ese día Les mostré Que les hice Un cóctel de camarón A mis amigos Chulos y preciosos Y miren Todavía tengo Entonces Lo que voy a hacer Miren amigas Ya nada más Quedan Tres fresas De las que ese día Mi familia Dejó Pero vean Que fresas Entonces Voy a Como quería Los Macarrones Y no Pues no Ya no fui Me voy a hacer Estas tres fresas Con chocolate Y no sé Si este chocolate Este bueno Pero aquí tengo más Voy a calentarlo Voy a ver Si si está Bueno Antes de que comamos Ya pegaron Amigas Ya pegaron Súper bien Y creo que me quedó Muy bonito Así que este va a ser Mi go to Mi go to Vean nada más Esto Amigas Voy a tener que salir Porque si no Se va a quebrar La sombrilla Se va a quebrar La sombrilla Ay me di un trancazo Con que me cubra Mi cabello Que me lo acabo De quemar Es más que suficiente Miren Amigas Pues me tuve que Meterme a bañar No Me metí a cambiar De volada Porque estaba Súper mojado Pero no me moja Cabello Me lo cuide Ya me voy a comer Mi fresita Pero se las quiero antojar Soy mala Re que te mala Me dicen Telesa Así que ahí les va Ya vamos a subir En media hora Vamos a hacer ejercicio Y pues que Ya vamos a echar otra El pobre Chao El pobre señor Que lo mató El maldito policía Es maldito Porque De esa forma No se No se actúa O sea Amigas Siempre Dicen Que después De la tormenta ¿Qué? Pues viene la calma Y miren Qué bonito Se puso El día Súper Chulo Ya bien calmadito Creo que el rato Va a llover Otro poquito Vean Cómo se llenó La alberca Está hasta el ras Hasta el ras A ver Está fría Uh Está bien rica El agua Ok Ya me cambié Ya voy a subir A hacer El exercise No Ustedes se quedan aquí Disfruten tantito No sean Aburridos Como su madre Terminé Súper Sudada Amigas Esta máquina Está a punto De chochear Como su dueña Y a la mejor Bueno Ahí tengo la otra Pero no me gusta Pero Sí Ya Ya no tarda Siguiente máquina Con toda la actitud Siguiente máquina I look at you You make me blind Why do you have to be so beautiful all the time I know I can't be with you It's killing me to see with someone else what to do Now I'm in the corner And watching you smile Watching you smile Amigas Les cuento que me tardé hora y media haciendo ejercicio Tan solo en la caminadora me eché casi una hora Me faltan como dos minutos Y en la otra pues porque descanso Porque no puedo de filo O sea de seguidito Es imposible Y me estoy tomando ya la proteína Que va a ser mi cena Y si me da hambre más al rato Porque no comí mucho Me voy a hacer unos apios Con cebo Con zanahorias Y tantita ranch Y ya Es todo lo que Lo que me voy a echar Estoy bien cansada Mis piernas me temblaban Pero cuando le haces sin Sin Así No hombre Te cansa más Pero sientes que trabajan más las pompis Y las piernas Me voy a dar un baño No me voy a lavar el cabello Obviamente Pero sí El cuerpecito Así sido Y quería limpiar Esa parte del baño Donde está el closet Amigas Tengo un desastre Tengo todos mis perfumes ahí Pero los quiero subir A mi cuartito Porque hay muchos Que Gaby me dio Que están súper bonitos Y quiero hacer un video De los cinco perfumes Que más les recomiendo Porque amo los perfumes Todos me gustan Pero Si tuviera que escoger cinco Ya sé cuáles son Y pues sí Creo que sería buen video No sé Misión cumplida El día de hoy Y mañana Amigas Creo que voy a recoger Unos lentes Que Que voy a vender Ya saben Que yo soy bisnera Y a mí me gustan Que son de muy buena calidad Pero está bien lejos No es que la chava Me dice Te voy a dejar Los lentes Ahí afuerita Me depositas Cuando ya los recojas Como que no quiere Tener contacto Y está bien Pero Por eso voy a ir Hasta allá Mucha basura Mucha basura Oliver Llegale Llegale ¿Quién se recuerda Al chavo del ocho Cuando iba con su morro? ¡Ah! Bye Ya me acuerdo Fue un placer Tenerlas en mi vida Bye 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 I'm losing my mind All of the things that I wish I could tell you Every time when you're passing me by I fall in love There's something about you I wish you were mine And if I only could be there to hold you It feels like I could stop breathing when you're around I'm in love There's something about you I wish you were mine Okay, amigas Okay, amigas Apenas me voy a meter a bañar Ya acabó la novela La verdad lo siento Está bien buena Perdóname Es bien tonta, Zeynep Okay Aún no se baña Put my arms around you Just to be close to you And in my head It's just you and I And I don't know Y amigas Ya puedo ponerme mis pantalones Porque ya tenía muchos de esos que no me quedaban Ya se me saltaba la panza Entonces Ya me los probé Y ya me quedan Y aquí puse mis playeritas Que son las que les doy Pero si vuelo Y aquí colgué algunas prendas Ya nada más voy a colgar las que apenas me mandaron Y pues ya Casi todo está listo Y esto es lo que tengo que planchar Bueno, tengo que planchar esta también Mañana me la voy a llevar planchando, amigas Porque les digo que no me pongo nada por floja ¡Suscríbete al canal!